Guadalajara tiene otra faceta en la cual el ingenio del hombre ha sabido aprovechar circunstancias naturales en provecho de la industria y del turismo. Nos referimos a la ruta de los lagos, al conjunto que forman los de Entrepeñas y Buendía. Por supuesto que estos remansos de paz existían desde que Guadalajara empezó a ser, pero fue la mano del hombre en la que embalsó un agua que en buena cantidad se perdía. En sus márgenes han ido naciendo diversos complejos turísticos y un conjunto de gratas urbanizaciones creadas con esmero y en las cuales el hombre atareado y sus familias pueden pasar un agradable fin de semana y también temporadas veraniegas. Y todo ello a pocos kilómetros de la capital de España. Esta es la playa de Sacedón, otro paraje donde puede uno recrearse con los deportes náuticos. En estos deliciosos lagos artificiales cualquier deporte náutico, sea de la clase que fuere, puede obtener su máxima expansión. ¡Gracias! 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 También los veleros han conseguido en Guadalajara un nuevo feudo. Esta es pues Guadalajara, una provincia con historia, con bellos paisajes y con sobrados alicientes para visitarla e incluirla en los itinerarios de las agencias de viajes con la seguridad de no haber perdido el tiempo. ¡Gracias!